En este momento entonces se hace la entrega oficial de esta primera llave a este protagonista. El programa de soluciones habitacionales está dando excelentes resultados a las familias nicaragüenses. 16 viviendas de interés social fueron entregadas este fin de semana en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia. En este periodo entre febrero y diciembre de este año nosotros estaríamos entregando 142 viviendas. Son viviendas de extrema pobreza, de interés social, como podemos ver es una vivienda que tiene más o menos 48 metros cuadrados, dos habitaciones, una sala, tiene su área de lavandería, lo dotamos de una cocina, de un chimbo de gas. Una protagonista que cumplió su sueño de habitar en una casa digna es doña Erlinda del Carmen Rizo Peralta. Y llena de emoción nos expresa ese sentimiento. Yo nunca me lo imaginaba que iba a tener un hogar así. Dios, en los planes de Dios estaba, que Él me iba a regalar esta casita. Pero mire que mi sorpresa fue cuando me dijo la vicealcaldesa chica, usted sale beneficiada en lo de la casa, entonces yo me alegré, mire. Importante es destacar que la construcción de estas viviendas dinamiza la economía nacional, genera empleo a mano de obra local, y dinifica a las familias de escasos recursos económicos. Yo tenía años de esperar mi casa y todo, ¿verdad? Pero gracias a Diosito, pues, que ya, y a varias personas que me están ayudando, ¿verdad? Y en principal le agradezco también al comandante Daniel Ortega, ¿verdad? Y a nuestro presidente Rosario Murillo. La casa, pues, está en total mal estado. Las paredes reventadas, el techo igual, pues, mala la madera, ¿verdad? Porque en casos de recursos, pues, a veces uno no tiene cómo para, ¿me entiendes?, para comprar tal vez material de buena calidad. Nosotros hicimos una verificación, primeramente, para ver la necesidad que tenían todas estas familias de un reemplazo nuevo de su vivienda. Evidentemente, constatamos de que ellos necesitaban la vivienda y procedimos a ver sus expedientes. Remitirlos a la institución que iba a hacer el procedimiento para llevar a cabo la construcción de las viviendas. Les informó Carlos Ramos.